Hola a todos, bienvenidos al programa de forma de la Diputación Togurense. Mi nombre es Bea y hoy vamos a hacer una clase de zumba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo estoy mejor sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, aunque no me creas yo estoy mejor sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, y ya te puse junto y aparte, porque mejor es tan solo. Te maré con paqueteo, y aunque me vayas de lento, yo te lo griego para hacer, porque mejor es tan solo. Te maré con paqueteo, y aunque me vayas de lento, yo te lo griego para hacer. Y yo ni te re sabes, que aquí no hay nada que salvar, tú bien lo sabes, te equivocaste y ahora resulta que soy culpable. Porque te han dicho que me han visto por la calle, y que estoy viviendo mi vida. Y aunque me digan que soy loco, no te pienso de nosotros, que ella no sabe toda la verdad, que estar contigo es una enfermedad. Y aunque me digan que soy loco, no te pienso de nosotros, que ella no sabe toda la verdad, que desde que no hay caso. Yo estoy mejor sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, aunque no me creas, yo estoy mejor sin ti. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, y yo te puse corteo, porque el mejor es tan solo, que me vayas de lento, yo te lo griego para hacer. Porque el mejor es tan solo, que me vayas de lento, yo te lo griego para hacer. Y aunque me digan que soy loco, no te pienso de nosotros, que ella no sabe toda la verdad, que estar contigo es una enfermedad. Y aunque me digan que soy loco, aunque me digan que soy loco, no te pienso de nosotros, que ella no sabe toda la verdad, que desde que no hay caso. Yo estoy mejor sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, aunque no me creas, yo estoy mejor sin ti. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, y yo te puse corteo, porque el mejor es tan solo, que me vayas de lento, yo te lo griego para hacer. Porque el mejor es tan solo, que me vayas de lento, yo te lo griego para hacer. Sabes, que aquí no hay nada que salvar tu bien, lo sabes. Mamita mueve la cintura, morena tu siesta bien dura, tiene tremenda sabrosura. Mamita mueve la cintura, morena tu siesta bien dura, tiene tremenda sabrosura. Mamita mueve la cintura, morena tu siesta bien dura, tiene tremenda sabrosura. Yo te quiero mami con ternura, me enloquece con tu e e e e. Así, bien. Tu piel canela me lleva a la luna, me vuelve loco con tu e e e e. Tú dime, mami, vámonos para la playa, tú dime, mami, vámonos, oh, oh. Tú te imaginas revolcándolo en la playa, como solo tú y yo, oh, oh. Mamita mueve la cintura, morena tu siesta bien dura, tiene tremenda sabrosura. Mamita, 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 mamita. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Tiene tremenda sabrosura Mamita Los talibanes del género Era platanao Máximo Music Y un reño Camacho Con sentimiento le grita Que no volveré, que no volverás Que después de un sol no te veré más Dime que es mentira, que me lo soñé Que tú ya no te vas Que a partir de hoy todo es recordar No te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto Y que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir Para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras Yo voy a quedarme y tú te vas a ir Que más te puedo decir Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia a mí por escribir Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa febrero Me duele más ¿Dónde volveré este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Y aunque sé muy bien que tú te vas a ir Como brecha no lo atertiene Y no sé si te amo el amor Más te amo menos tiempo Más te alejas más lo siento Restas tus ojos cafés pero le sumas sufrimiento Más besos imaginarios Más peleo en solitario Yo estoy mal pero te miento Más de lo que es necesario Y como le explico a tu diario Que yo ya me he acabado el abecedario Por llorar canciones que te escribo a diario Quererte es más imposible Soñarte es involuntario Un amor que es irreversible No lo borran ni los meses ni los años Yo te extraño Te extraño por locura y no hay cura Para este cura de un amor extraordinario Quiero hacer un par de besos Te quiero por dentro con cada huésen Si tú me quieres no me digas lo contrario Todo lo que va a llevar Al llegar segundos y te di primero Entregarlo todo y cada vez me consejo Por sumarle aniversario a un amor Que siempre serás pasajero Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa te quiero Me enredes, me enredes ¿Dónde vuelo a dar este amor si tú te ves? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te creo yo de más Yo que se voy bien que tú no volverás Yo no te olvidaré jamás 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 Yo te quiero, te quiero y te quiero Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás que no soy que poder como pretendo no echarte de menos muchísimas gracias y te voy a dar el libro del bajo a copado